La verdad que un anhelo muy viejo de San Rafael, nosotros cerca del año 2014 comenzamos a tener problemas en el suministro de gas, muy importantes. El problema era la situación de la conexión del gasoducto a La Mora. La ingeniería previó poder hacer una conexión a San Rafael y a General Alvear de otro gasoducto importante, que es Gazande, que es el gasoducto que lleva gas a Chile. La obra llegó a estar en el 2015 en el presupuesto nacional. En el 2017 se volvió a anunciar para la campaña del 2017 que esa obra se hacía, pero nunca apareció en el presupuesto. Y a partir de la concreción del presupuesto nuevo, que recientemente se ha firmado a nivel nacional, logramos que el gobierno nacional lo incorporara. Tomar, mi hermano, que es el diputado nacional y que logró incluir, entre otras obras, logró meter el tema del gasoducto. Y nosotros ya veníamos trabajando con la Secretaría de Energía de la Nación y logramos firmar este convenio. Para acelerar los tiempos de ejecución, nos ofrecimos del municipio a ejecutar nosotros la licitación de la obra. De este presupuesto del año 2020, podemos obtener un adelanto de 200 millones de pesos para comprar los caños. Esto con el objetivo de que no tengamos un corrimiento en el costo de la obra y que la obra no vaya a tener ningún problema, porque es una obra de 20 meses de trabajo, a partir de que se empiece a construir. A partir de la aprobación en el Senado de la Nación, de ahí trabajó muy bien también Anabel Fernández Agasqui, en articulación con Omar, lograron que estuviera en tiempo récord y a partir de ahí, inmediatamente, la Secretaría de Energía comenzaba a trabajar y para acelerar los tiempos, llegamos a la conclusión de que era mejor que lo hiciera el municipio para que pudiéramos adelantar los tiempos.